Bueno, no, ya no se puede definitivamente. Tenemos que hacer el comentario, porque es que esta noticia o esta declaración del secretario general de la OEA la estamos mirando a través de la página web de Globovisión. Nos excusamos por los anuncios comerciales que tiene esta página. Si ustedes revisan las páginas del Sistema Nacional de Medios Públicos, pues ahí no van a encontrar, no van a tener que además consumir mientras se está viendo información. Pero bueno, les decíamos, no, Insulsa, Venezuela atraviesa una crisis muy seria que puede empeorar en el 2012. Eso se trata de una conferencia que está ofreciendo Insulsa en la Universidad de Columbia en Nueva York. Una conferencia anual de la Asociación de Empresas Hispanas y de América Latina. Y dice, bueno, una cosa que no tendría que hacerse un gran análisis, que es que la situación política en Venezuela se va a poner candente porque vienen elecciones en el año 2012. Se dice, Insulsa, que las elecciones del 2012 van a terminar siendo un juego al todo o nada entre la oposición y el presidente Chávez. Algo que según él, que es el secretario general de la OEA, resulta en un peligro para la democracia. Pero después comete un error que tenemos que aclarar aquí. Son sus palabras textuales según la nota de Globovisión. La oposición se salió del proceso electoral en 2006 y es algo por lo que aún están pagando un precio muy alto. Indicó Insulsa quien repasó los distintos avances que los opositores conquistaron después y que el Congreso ha sido capaz de detener con iniciativas como la entrega de poderes especiales a Chávez. Bueno, Insulsa realmente es un metiche y es un metiche pagado. Y hace tremendo descubrimiento, por cierto, que las elecciones en las que no participó la oposición no fueron en 2006, fueron en 2005. Esa bestia, que para eso le pagan, para eso le paga Estados Unidos, debería por lo menos chuletearse un poco antes de abrir la cloaca que tiene debajo de la nariz. Porque es que de verdad da grima que un funcionario de ese nivel eche tamaña metida de pata. Pero es que además se le ha debido fundir el cerebro a este sujeto con ese análisis tan profundo que hace. Entonces, dice que las elecciones van a ser o todo o nada entre gobierno y oposición. ¿Y qué otra cosa pueden ser en unas elecciones presidenciales? Porque en unas parlamentarias, bueno, puede decir, sacamos tantos diputados y el otro sacó tanto. Y no hay una victoria tan aplastante porque saques más parlamentarios. Los otros siempre sacan algo. Pero en las elecciones presidenciales, en las de cualquier país del mundo, en todos los países del mundo, es o todo o nada. O ganas o pierdes. O es que acaso el candidato que llega de segundo es cuasi presidente, o medio presidente, o cuartico de presidente. No, es un ciudadano particular y ya está. Y el que gana se lleva el 100% de la presidencia. No es que la comparte. O sea, Chávez no comparte las elecciones con Manuel Rosales, ¿verdad? O es que Manuel Rosales es medio presidente. Y uno libre. Bueno, claro. Y Manuel Rosales además no es medio en nada. En nada. Porque el ladrón es completo. No es que es medio ladrón, no. Es ladrón, quizás ladrón y medio. Y candidato también es completo. Sí, ¿cómo no? Porque lo dice aquí. Bueno, lo cierto es que el secretario general de la OEA tiene un arroz con mango entre las elecciones parlamentarias y las presidenciales. Y está tratando de convencer esa audiencia que me imaginó. No será muy difícil de convencer porque era una asociación de empresas latinas. Esos son de esos mecanismos que usan las universidades en Estados Unidos para martillar. Para pitarle dinero a la gente. Cosa que deberían hacer aquí las universidades para no depender tanto de ir con el sombrero en la mano a pedirle dinero al gobierno. Pero es que encima estos rectorcitos de las universidades piden y parece que están dando porque uno les ve con esa altanería pidiendo con gran autoridad y gran energía que les maten el hambre. Y poniendo a los muchachos a hacer huelga de hambre. Sí, lo de insulsa es especialmente grave. Porque, ¿cuál es el titular de todos los medios lo que va a leer la gente? Que el secretario general de la OEA, que hay personas, sobre todo fuera de América, que creen que es un organismo respetable, vaticina una crisis en Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está jugando a la crisis violenta y por eso este sujeto, que es un asalariado del imperio, sale a ir ablandando el terreno como para que luego no le agarre por sorpresa a la gente que aquí se produzcan brotes violentos, que es, en definitiva, el objetivo de Estados Unidos a través de su oposición. Porque tanto los escuálidos de acá como sus amos en Washington saben perfectamente que aquí las elecciones no generan mayor tensión, especialmente unas elecciones en las que, como de costumbre, hay un solo candidato que es Hugo Chávez y otro que es el candidato que va contra Chávez. Y eso es todo, eso es todo aquí, no es que hay un candidato de la oposición, sino un candidato que va contra Chávez y que, como de costumbre, hace el ridículo. Porque aquí todos los candidatos que van contra Chávez, todos los frijolitos, lo que llevan es palo cochinero. Bueno, lo cierto es que el rol que está jugando el secretario general de la OEA allí es el mismo que está jugando aquí Leopoldo Castillo en su programa de Globovisión, es el mismo que está jugando Miguel Enrique Otero en el Nacional, es decir, se está aprovechando la circunstancia, la situación en el norte de África para también atacar a Venezuela y esa línea soberana independiente de aprovechamiento de los recursos de cada país, de los recursos petroleros. Y no tiene raro que los tres se comporten parecidos porque el amo es el mismo y el amo les da la misma línea. Todos son unos pañaguados, todos son unos financiados por Estados Unidos, unos asalariados. Bueno, no, pero ya va, la buena parte de la gente ya arrancó para el carnaval y cuando regresen van a, tal vez, a tener que seguir la continuación de esta agenda que es la carrera por las presidenciales. Tenemos días tratando de abordar este tema, hay noticias interesantes hoy, un buen reportaje en el correo de Lorinoco, pero vamos a ver el video que preparó el equipo de producción, cuántos y quiénes son los candidatos de la mesa de la unidad para las elecciones presidenciales. La idea es no solamente escoger un candidato presidencial, vamos a escoger al próximo presidente de la república y cualquier paso que demos, en ese sentido, podemos dar con mucho cuidado, no por madrugar, se amanece más temprano. Tanto Enrique Capriles, César Pérez, Enrique Salas, Morel Rodríguez, Henry Falcón, Liborio y mi persona, estaremos conversando sobre diferentes tópicos del quehacer de nuestras regiones, del país en general y, por supuesto, la política. Y el caso de la candidatura presidencial no va a pasar bajo la mesa dentro de esa reunión. Estoy ocupándome en medio de todas las carencias de cumplir mi compromiso con los caraqueños, pero al mismo tiempo de defender la razón de mi aspiración a la candidatura presidencial ante todos los venezolanos. El nombre de María Corina Machado está en la Asamblea Nacional. Estarían planteando la posibilidad de un outsider, una persona que no está en las listas, que, pues digamos, no, tradicionalmente no está en política, que tengo que preguntarle. Miguel Ángel Rodríguez, ¿se ha planteado la posibilidad de participar en estas primarias? Mira, si toca, toca, pero en estos momentos no está planteado. Bueno, esos videos tienen algún tiempo, porque, por ejemplo, Pablo Pérez, yo creo que si le tomara una declaración hoy, no va a decir lo mismo, porque ayer hubo, no, ya te voy a dar la palabra, porque seguramente tú vas a querer comentar este reportaje que escribe Janet Kefelek Padrón en el correo de los Ninocos, las fotografías de José Luis Díaz, y vas a querer comentarlo, porque dice, un nuevo tiempo baraja los nombres de Rosales y Pérez como candidatos para las presidenciales, y es que fue el aniversario del partido, ¿cuántos años tiene este partido? Pocos, ¿no? Pues un partido joven, sí. Y bueno, fueron allá a picar la torta los representantes de la unidad, fueron varios, ¿no? Pero cada uno, el titular después dice, los invitados no se aguantaron. Y entre los invitados estaba el alcalde Ledesma, estaba Henry Ramos Alub, y estaba la esposa de Manuel Rosales, hoy alcaldesa de Maracaibo, quien dijo que Rosales iba para las presidenciales. Sí, bueno, ahí es que, dado el nivel político e intelectual y moral de estos escuálidos, no es raro que todos se sientan con aspiraciones presidenciales, porque cualquiera dice, bueno, si Manuel Rosales fue candidato, ¿por qué no puedo ser yo? Si yo tengo una neurona más que Rosales, o sea, dos. Cualquiera, cualquier descerebrado puede ser un candidato del mismo nivel de Manuel Rosales, de Ramos Ayub, del Vámpiro, de Pablo Pérez, de María Corina, todo este bichero que hay allí en la oposición, se siente con derecho a ser candidato presidencial, porque, repito, si Manuel Rosales lo fue, ¿quién no tiene las mismas condiciones de Rosales? Cualquiera, cualquiera. Yo creo que incluso un cadáver de seis o siete meses tiene más o menos el mismo nivel intelectual de Manuel Rosales. Y por eso, por eso, hay tanto aspirante, pero la realidad es que van a ser los adecos, los nuevos y los viejos adecos, los que se lleven el gato al agua, como lo hacen siempre, porque son menos brutos que los copellanos, es decir, que primero Justicia, que Copay, que proyectó Carabobo, o sea, el viejo Salas, que son siempre los derrotados. Por eso, Julio Borges lo conocen como Maivá, porque de verdad que su destino es sufrir. Los adecos están claros en que va a ser uno de ellos el que sea candidato presidencial. O sea, ellos están claros en que uno de ellos va a ser el que pierda con Chávez, y ahí se están barajando nombres. Ahí está, por ejemplo, Henry Ramos Ayub. Está el vampiro Ledesma, que le va a costar muchísimo trabajo que lo apoye Acción Democrática, porque Acción Democrática tiene un dueño, que es Alfarito Ramos Ayub. Y ya se sabe que Ramos Ayub siente una aversión profundísima por el vampiro Ledesma. Ustedes se acordarán, por ejemplo, cuando el capo adecos dijo que si lanzas el código penal al aire, por donde caiga ese delito lo tiene Antonio Ledesma. Y por otro lado están los nuevos adecos, o mejor dicho, los viejos adecos con nuevo nombre, un nuevo tiempo, que tienen mucho real. Mucho real porque controlan la gobernación del Zulia y la alcaldía de Maracaibo. Por cierto que la señora Evelyn Trejo de Piro Piro, la que se dedica a votar trabajadores, está también aspirando a la presidencia. Así que, como ven, el número de aspirantes es realmente interminable. Mira, Noli, está muy gracioso este reportaje del Correo del Orinoco en su página 4 el día de hoy, porque dice cosas, declaraciones de Pablo Pérez. Dice que hasta que el partido no haga una consulta, pues él sigue considerándose el abanderado. Dice, el único partido que tiene dos precandidatos con fuerza, con apoyo popular, es un nuevo tiempo, que es el caso de Manuel Rosales y mi persona. Está muy bueno. Y además dice que el 10 de marzo se reunirán en Caracas los gobernadores de Miranda, Enrique Capriera, Don Mosquí de Táchira, César Pérez Vivas de Carabobo, Enrique Salafeo de Nueva Esparta, Morel Rodríguez de Lara, Henry Falcón de Amazonas y de Zulia, para barajar nombres de posibles candidatos. Son los gobernadores. Así es, los que tienen la caja de los machetes. Ahora, bueno, el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, así lo presentan, dice que este año deben ser escogidas las candidaturas, y Henry Ramos Alú, que está jugando un papel muy interesante aquí, prefirió no comentar el tema, pero dice, bueno, que se está trabajando, mira tú, esto en palabras de Ramos Alú, a ver qué te parece. Se está trabajando afanosamente a favor de la unidad, y una vez que veamos que las reglas están claras y que vamos en camino de acentuar el camino democrático, entonces daremos a conocer a nuestro candidato, como si no supiera de política Henry Ramos Alú. Sí, y además las reglas son las que él imponga, porque en definitiva, en ese desierto intelectual que es la oposición, Ramos Ayub es el que sabe por dónde le entra el agua al coco. Ah, mira, nos vamos con información importante de la sede de la Cancillería. Bueno, ya estamos al aire. Tania, ¿con quién está Tania allá? Con Nolia. ¿Con Alberto Nolia? Epa, ustedes me están oyendo allá, nos están oyendo. Sí, presidente, le estamos escuchando perfectamente. ¿Cómo estás tú? Bueno, nosotros muy bien. Están disfrazados ya. Nolia, ¿de qué te vas a disfrazar? No, yo me voy a disfrazar de flojo, que me queda muy bien, no tengo que ponerme muchas cosas. Bueno, saludo, aquí está reunido el Consejo Político del ALBA. Yo leí por ahí, congelaran cuentas de Gaddafi, y que no, que tenía una, Gaddafi tenía una finca en España, no sé qué más. Y entonces ahora el gobierno español la incautó, leí por ahí. ¿Te das cuenta? Dinero, compadre, los imperios, el vampirismo. Entonces, por eso nosotros insistimos en esto, que se respete. Ah, ellos no quieren esta comisión. No la quieren, los Estados Unidos, empezando por el imperio, no. Porque ellos quieren es adueñarse del petróleo y las riquezas de Libia, incluyendo sus reservas internacionales, que repito, son, el que no lo sabía, sépalo, cerca de 200 mil millones de dólares. Eso no la tiene ni Alemania, esa reserva. Habrá que preguntar cuáles son las reservas de toda la Unión Europea, juntas, sumándole a todos los países de Alemania, Francia, Italia, que están en una terrible crisis, endeudados. Hipótesis, Nicolás. Hipótesis. Pero que son elementos que forman parte de esta realidad. Bueno, creo que estamos listos. Tania. Tus preguntas, ¿no? Sí, sí, presidente, estamos listos. Bueno, solamente se me había quedado, usted dice que esa instancia se va a permanecer como un mecanismo de coordinación con otros países o grupos de países como la Unión Africana o la Liga Árabe, que estudien, que están analizando y que van a continuar esta propuesta de paz que se ha lanzado desde el ALBA. Quisiera saber si pueden ustedes anunciar de algunos países o grupos de países que hayan manifestado interés o que se hayan comunicado ya con el ALBA solamente, porque sé que no le podemos quitar más tiempo. Y bueno, no sé si, Nolia, en aras de la equidad de género, le damos la palabra un momentico. No, equidad es sexo, no de género. El género es gramatical. Lo que no conocían ni siquiera podía suponer que Libia pudiera tener unas reservas tan grandes. Y entonces, mientras los medios de comunicación tratan de presentar al jefe del Estado libio como una especie de desquiciado, lo que nos demuestra es que tiene una administración que lo menos que se puede decir de ella es que es muy juiciosa, porque para llegar a acumular 200 mil millones de dólares, incluso en un país con pocos habitantes, realmente tiene que ser un tremendo administrador. Podrían contratar a algunos países europeos y estadounidenses la asesoría de Gaddafi para que les diga cómo salir de la crisis y cómo manejarles la finanza. Bueno, Nolia, muchas gracias. Tania, en cuanto, gracias, Nolia, por tu incisivo comentario. Fíjate, igual Evo, cuando Evo llegó a Bolivia, las reservas internacionales de Bolivia eran como de mil millones de dólares. Mil seiscientos por ahí. Setecientos millones. ¿Ah? ¿Cuánto? Setecientos. No llegaba... Ahora están por diez mil millones. Mira, Evo me contaba que todos los gobiernos de Bolivia a finales de año tenían que ir. Igual pasaba con los venezolanos, ministros viajando a Washington a firmar no sé qué y les daban una limosna para pagar a Guinaldo para llegar al fin de año, pues. Éramos gobiernos totalmente esclavizados. Aquí no había independencia para nada. Ahora, en cuanto a tu pregunta, Tania, yo prefiero reservarme algunas informaciones que tenemos. Estamos cruzándonos, pero vamos a trabajar muy cruzándonos información, haciendo contacto con países de África, del mundo árabe, de otras partes en Europa también. Pero ojalá que Dios nos ayude a conformar esta comisión a otros países de América Latina. Una comisión de buena voluntad y ojalá pongamos freno a las armas, a la diplomacia imperial de los cañones y que se imponga la razón. Les puede salir muy caro a los europeos y a los mismos yanquis. Pero sobre todo a los europeos. El petróleo pudiera llegar a 200 dólares el barril. Europa no produce un solo barril de petróleo. La inestabilidad pudiera abarcar toda esa cuenca del Mediterráneo. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Que prive la razón. Que prive la política, la diplomacia. Para eso está la política. Para eso estamos los gobiernos. Para eso están las instituciones. Deberían estar. Pero da cosa, ¿no? Como Fidel también lo dice ahí, el secretario general de Naciones Unidas, echándole más bien gasolina al fuego, cuando debería estar secretario general de Naciones Unidas, haciendo gestiones de paz. Pero no es que terminan subordinados al mandato imperial. Esa es la realidad, la triste realidad. Y lo mismo pasa con la Europa. Con algunas excepciones, pero hablo de manera general, pues. ¿Ve? Una locura. Presidente Obama, piénselo. Detenga esa locura. Presidente y jefe de Estado de Europa, detengamos esa locura del mundo árabe. de África. Ya lo dijo Gaddafi hace unos días. Bueno, si invaden Libia, esto será otro Vietnam. Por Dios, que haya paz. Paz. Y bueno, y con nuestras diferencias. Que sepamos, que seamos capaces de dejarle a nuestros descendientes un mundo en paz. Bueno, Tania, nos despedimos. Ha sido muy buena esta reunión del ALBA. ¡Viva la alianza bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva la paz del mundo! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al presidente Chávez y a los cancilleres del ALBA. Bueno, así concluyó la jornada. Están desde esta mañana reflexionando sobre estos temas. Hay anuncios importantes. Una cumbre del ALBA que se va a realizar en Caracas el 3 de abril. Previa a esa cumbre hay varios encuentros de los grupos, de los consejos económicos, políticos y sociales del ALBA. También es importante, Novia, el tema de la... de esa decisión económica que ya las iniciativas que se manejaban definitivamente a través de la CAN las van a manejar bilateralmente Ecuador, Bolivia y Venezuela. Y en fin, bueno, todos los anuncios y advertencias que ha hecho el presidente Chávez y el grupo de cancilleres del ALBA desde esa reunión. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles habrá programación especial lunes y martes de carnaval. Nosotros estamos atentos si tenemos que venir estaremos aquí pero mientras tanto la programación la va a llevar la gente joven del canal, la gente fresca que es la que tiene que llevar la programación de una fiesta como la de carnaval. Nos vemos el miércoles o antes si es necesario. Muchísimas gracias. 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 Gracias.